¡Aplausos! 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 Somos perlas encerradas En su estuche de cristal Unas flores cultivadas Bajo luz artificial De mujer a mujer Sola frente a mi espejo De mujer a mujer Me repito el consejo Libera tu corazón Sigue su inspiración El amor, el amor Lo sienta mejor No estamos más seguras En nuestra soledad Un toque de locura Es una necesidad De mujer a mujer Sola frente a mi espejo De mujer a mujer Me repito el consejo Libera tu corazón Y sigue su inspiración El amor, el amor Lo sienta mejor Sienta mejor Sienta mejor Sienta mejor Sigue su inspiración El amor Lo sienta mejor